Mirad quién hay aquí, el que no podía faltar, Lenin, Nashtzel, comunismo. Nuestra meta, comunismo. Ha llegado el día, hoy empieza una expedición de un día entero en busca del pueblo minero ruso en mitad del Ártico. Barentsburg, el segundo pueblo más grande de Svalbard por detrás de Longyearbyen, aunque solo cuenta con 450 habitantes, mayormente rusos y ucranianos. Es un asentamiento minero propiado de la empresa estatal rusa Arctic Google Trust y cualquier infraestructura o actividad realizada en este pueblo es propiedad de esta empresa. El idioma utilizado es el ruso, el alfabeto cirílico y por lo que he leído, también se pueden encontrar varios ejemplos de memorabilia comunista por el pueblo. Solo se puede llegar en helicóptero, en barco durante el verano y en moto de nieve en invierno. Son las 8 de la mañana, salimos en una hora y además ha llegado el frío de verdad a Svalbard. Y hoy la temperatura va a oscilar entre menos 19, menos 20 y menos 21, incluso ya de madrugada. Se viene, lo estoy sintiendo ya el frío, ¿eh? Oh my God, wow. Pero mirad el cielo, tío. Esto no lo había visto en toda la semana que llevaba aquí. Está prácticamente despejado. Hoy puede ser un día, hoy puede ser un día espectacular. Esta es Silvia, es alemana. Lleva 5 años en Svalbard y es la guía de Spitzbergen Reisen que me iba a acompañar hasta Barentsburg. Este vídeo además está patrocinado por Blue Banana, que son los que me han equipado para esta aventura y hacen posible este viaje. Primera capa entera de Lana Merina. Una doble capa de calcetines de lana, un chándal por encima, un jersey de lana también, forro polar épico. Esto no me lo voy a poner ahora, pero me lo voy a llevar. Uno es la balaclava y es básicamente para que no me pueda entrar viento por ninguna parte. Después llevaré un traje específico para moto de nieve gordísimo, casco y gafas de nieve, pantalón de esquí. Y después por encima también esta otra chaqueta, epic. Por ahora un gorro, guantes, estos mitones de aquí. ¿Qué es aquí? ¿El gasolín? Y en caso de que tuvieramos que sobrevivir en algún lugar. Sí, esa es mi cadena de seguridad. Así que hay una tanda dentro, una bolsa de dormir y todas esas cosas. Y en caso de que no lo pasemos a Barentsburg, hay comida dentro. La distancia entre Longyearbyen y Barentsburg son unos 60 kilómetros. Y a un ritmo tranquilo, incluyendo paradas, se tarda algo menos de tres horas. Mira esto. Se ven aquí los restos de una avalancha que hubo hace una semana. ¿Veis? Todo esto ha bajado de ahí, de la montaña. La ruta era también la más emocionante que había hecho hasta ahora. Aunque lamentablemente las mejores partes no las tengo en cámara. Mirad la luz de ahí, tío. Es una locura. Es que tiene que estar a puntito de salir el sol, chaval. Buah, es que si lo viéramos, qué locura. De la naturaleza y los paisajes no sé ni qué decir. Me faltan palabras para describirlo. Ojo al planazo. Dí que si posa y ciervo, ¡epa! Sinceramente no creía que fuéramos a ver el sol directamente. Silvia me había dicho que necesitábamos que se alinearan todos los astros para encontrárnoslo. Y yo ya me conformaba con lo visto hasta ahora. Pero justo subimos una colina. Aparece un pequeño valle orientado hacia el sur y perfectamente despejado. Y empiezo a ver el horizonte más y más y más rojo. Aquí lo prometo. Se me empezó a acelerar el corazón. Amigos y amigas, amaneció en Svalbard. Ahí, ahí, el ciervo en medio para hacer el plano más épico todavía. ¡Qué barbaridad! Es que no sé ni qué decir, ¿eh? Capaz que el mejor amanecer que he visto o uno de los más especiales por lo que significa, ¿eh? ¿El primer amanecer después de cuántos días de no sol en Svalbard? ¡Four months! Pues imaginaros. Increíble, increíble, increíble. Bueno, toca decirle adiós al sol de momento. Tenemos que continuar hacia el este y dejamos el sol al sur. ¡Un placer verte, amigo! Nueva parada. Literalmente estamos parando cada diez minutos porque es que es una locura. Mira, ya podéis ver los rayos del sol en casi todos los picos. No, es una locura. Ahí al fondo, no sé si se ve, hay un fiordo. Ese es el fiordo de Barentsburg. Tenemos que bajar desde aquí donde estamos. Hasta allá abajo y después un poquito a la derecha. Y ya estaremos en Barentsburg. Atravesamos este valle 80 kilómetros por hora de media. La nieve y el suelo estaban súper suaves. Nadie más a kilómetros y viento frío en la cara. Fue increíble. Mirad esto. Mirad esto, qué puta locura. Completamente congelado. ¡Wow! Lo mejor de todo. ¿Veis? Esas casitas parte de una antigua mina y es que estamos a punto de llegar a Barentsburg. Ese humo de ahí es de la central eléctrica y ahí ya se empiezan a ver algunas casitas. Primeras impresiones, la localización mola mucho más la de Barentsburg. La bahía que tiene, le dan mil vueltas a la de Longyearbyen. Después tienen aquí una playa. Cuando esto se descongela, reciben el sol más pronto. Aún no les da directo, pero me quedan muy, muy poco para llegar los rayos del sol a Barentsburg. El cuello de la camiseta que llevo. De la camiseta térmica. Es puro cartón. Está congeladísimo. ¡Ojo que estamos casi! ¡Ojo que estamos casi! ¡Barentsburg! Escrito, obviamente, en cirílico. ¡Guau! Pero primeras impresiones, no hemos ni entrado en el pueblo, ¿eh? Ya se ve muy, muy, muy diferente a Longyearbyen. Sí se nota mucho más como industrial y antiguo. Un edificio abandonado, otro edificio abandonado. Cabañas abandonadas. Pues la hora de la verdad. Vamos a entrar en Barentsburg. ¡Qué locura! Se ve súper industrial, ¿eh? Pues aquí estamos. Este es el centro del pueblo. Hemos aparcado las motos. Lo primero que vamos a hacer es ir a comer en el hotel de Barentsburg. Porque son ya casi la una y después de comer nos damos una vuelta por el pueblo, ¿vale? ¡Oh, 4 stars! Es un hotel de 4 estrellas, ¿eh? Poca broma con el hotelito. Depende si te lo preguntes. Es una locura la cantidad de ropa que hay que quitarse todo el rato, ¿eh? Voy a coger unas tranquilitas. Esta es la recepción del hotel. Y nosotros vamos al restaurante. Este es el restaurante. Está prácticamente vacío. Y tenemos zumo de compota. Esto es muy típico de Rusia, ¿eh? Lo probé mucho el año pasado cuando estuve ahí. Y esto como una ensalaya rusa. Pan. Y bueno, este es el primer plato. Segundo plato, sopa. Y yo estoy casi seguro que es Borscht. No estoy seguro, pero yo he comido sopas como esta. Y último plato, puré de patata con algún tipo de carne que no sé qué es y salsa de setas. Es básicamente un menú de tres platos que te los dan el que hay y ya está. Pero está muy bueno, ¿eh? Hasta ahora todo. Mira, mira, mira. Tenemos variedad de tés para escoger. Esto también es muy ruso, ¿eh? ¿Cuál vamos a coger nosotros? Un té negro de toda la vida. Ya hemos terminado de comer y vamos a explorar el pueblo. Está muy vacío ahora, eso sí, ¿eh? Vi jod. Ya que no he podido verlo por mí mismo, estas son algunas fotos de cómo se ven las habitaciones de este hotel. Corta pero agradable estancia en el Hotel Barentsburg de cuatro estrellas. Y ahora, a explorar el pueblito. No solo tienen un hotel ahí, sino que también tienen un hostel, chaval. Es el hostel Pomor y estas son sus habitaciones. Aunque se llama hostel, todas las habitaciones tienen dos camas como mucho. ¿Sabes lo que este edificio es aquí? Es muy moderno. Oh, sí. Es el principal edificio de la ciudad. Y también es la entrada a la mina. Esta es la empresa dueña de todo. Este es el edificio administrativo y también la entrada a la mina, que es la razón de existir de este pueblo. Así que, evidentemente, el edificio más importante del pueblo. Pero se ve moderno, ¿eh? Y me gustan incluso los colores. Para entender cómo es que hay un pueblo ruso en territorio noruego, hay que conocer el Tratado de Svalbard. Este tratado se firmó en 1920 y en él se reconocía la soberanía de Noruega sobre estas islas. Pero a la vez se permitía a todos los países firmantes explotar sus recursos libremente. En aquel entonces, la Unión Soviética fue una de las que más interés mostró comprando varias minas y estableciendo pueblos enteros alrededor de ellas. Destacan dos principalmente. Uno de ellos era Pyramiden, que posiblemente le suene a algunos. Pero su mina cerró y actualmente es un pueblo fantasma. Y el otro es Barentsburg, comprado a Holanda en 1932 y que, sorprendentemente, aún sigue funcionando. Esto es el jardín y la escuela. ¡Esto es la escuela! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, chaval! Iba a preguntar si esto es un edificio abandonado y resulta que es Parvulitos y la escuela. 30-50 niños hay en este pueblo. ¡Ah! ¡Skola! ¿Veis? Ahí lo pone. Evidentemente con murales soviéticos. ¿Y este edificio abandonado? ¿Este edificio abandonado? Creo que sí. Nunca he estado dentro o escuchado algo sobre ese edificio. El año que fue construido, entiendo. También tienen su oficina de turismo. Oficina de correos. GoArctica es una empresa bastante importante de turismo en Svalbard. Es una empresa turística del pueblo, propiedad de Artikugol. Operan desde Barentsburg, pero tienen sede también en Longyearbyen. Tienen sus motos ahí, reciben a sus clientes ahí. Y desde ahí salen sus excursiones a Barentsburg y al resto de sitios que ofrecen. Centro de manualidades o algo así, básicamente. Al perfer ahí, hacen los souvenirs que venden en una tienda que vamos a ir a visitar ahora. O sea, los souvenirs de aquí, de Barentsburg, son hechos de aquí en Barentsburg. Eso ya tiene muchos puntos. Hay un silencio aquí que es una locura, ¿eh? Prácticamente ni se ve a gente tampoco. Hombre, mirad quién hay aquí. El que no podía faltar en un pueblo ruso. Vamos a ver a nuestro amigo Lenin, hombre. Pues eso, aquí lo tenéis. Lenin. Lenin delante de los dos edificios donde vive todo el mundo de Barentsburg. Lenin, obviamente, mirando al fiordo, al mar abierto, controlando las minas. Y lo dicho, desde aquí se ve Barentsburg. Todo esto es Barentsburg y toda la gente, las 400 personas de este pueblo, viven entre aquí y aquí. Y creo que ese edificio de ahí también. Bueno, bueno, bueno lo que hay aquí también. Los memoriales comunistas tampoco pueden faltar. Nuestra meta, comunismo. Esto fue erigido en 1974 por el Trust Articugul. Trust Articugul es la empresa. Creo que en 1974 fue cuando se abrieron estos edificios residenciales. Y por esto han abierto, bueno, han erigido la estatua esta aquí. Y dentro de aquí también hay una cantina. Un restaurante que es para los trabajadores, para la gente que vive aquí. El restaurante del hotel donde nosotros hemos ido y el otro bar, pues esos son para turistas, digamos. Y la cantina de aquí es para la gente que vive aquí, para los trabajadores. Nosotros no podemos ir ahí y los locales no suelen ir a los otros restaurantes. Los edificios son de la empresa y la empresa les proporciona la comida y el alojamiento a los trabajadores. Y eso está incluido en su contrato de trabajo cuando trabajan en la mina. Mira, más edificios curiosos. Este de aquí, de color turquesa, es el Museo de Babensburg. Está cerrado y lamentablemente no nos va a dar tiempo a verlo. Al parecer es básicamente mucha propaganda rusa. Y después, el más especial es este de aquí. Eso es un consulado de Rusia. O sea, tú puedes ir ahí a hacer tus visas y tu papeleo de Rusia. Tiene mucho sentido, porque obviamente si toda la gente que viene aquí son rusos y tal, pues tiene sentido tener eso. Pero es una locura tener un consulado de Rusia en un pueblo de 400 habitantes en mitad del Ártico. Actualmente Rusia es el último país, además de Noruega obviamente, que sigue presente en las islas. Y como el territorio es bálvara, está bajo soberanía noruega, el gobierno de Rusia ejerce su presencia en este pueblo por medio de este consulado. Como dato curioso extra, es la misión diplomática más septentrional del mundo, junto con el consulado suizo de Longyearbyen. Además, aunque no lo pude comprobar, me dijo Silvia que la moneda que utilizan aquí es también el rublo ruso. Vale, pues aquí se ve todo. Este, este, este y este. Son los cuatro edificios residenciales donde vive todo el mundo. Y este de aquí es el primer coche que he visto en el pueblo. Y lo que me parece más curioso es que no tiene matrícula. Moto de nieve, un poquito antigua, bastante antigua. ¿Veis? Tiene los esquís ya oxidados. Y sí, se ve menos moderna que las que estoy acostumbrada en el resto de Svalbard. La pegatina de la empresa. O sea, que el coche es propiedad de la empresa también. Todo es propiedad de la empresa aquí. Arctic Google Trust le compró este asentamiento a una minera holandesa en 1932. Y operan la mina y el pueblo desde entonces. Se ve súper pacífico el pueblo, ¿eh? En un pueblo ruso tampoco podía faltar su propia iglesia ortodoxa. Es diminuta y entera de madera, ¿eh? Eso sí es curioso. Esas son las campanas de la iglesia. A ver qué pone. Ah, necesitas bendición del cura para poder sonar las campanas. Vamos a ver, vamos a ver cómo es la iglesia de Láenzburg. Oye, qué guay. Todo escrito en ruso, of course. Pero está bien guay, ¿eh? Mira, ojo, esto es muy random, ¿eh? Las velas, lo que sea, están hechas con vaso azul, trapo amarillo. Y allí igual, vaso azul, trapo amarillo. ¿Os suena? Es la bandera de Ucrania en un pueblo ruso. Los habitantes de Láenzburg, a pesar de lo aislado del lugar, tampoco se han librado de los efectos de la guerra, con consecuencias muy negativas tanto para rusos como para ucranianos. Lo que pasa es que, como todo el pueblo es propiedad de una empresa estatal rusa, casi todas las empresas de Longyearbyen, queriendo posicionarse contra la guerra, llegaron a un acuerdo para suspender todos los viajes a Láenzburg. No creo que es correcto, porque, bueno, la bancada es una bancada, una bancada de Noruega, así que Noruega podría dejarlo de cualquier manera, cualquier transferencia de dinero. Los rusos, que muchos solo tienen cuenta bancaria rusa, no pueden cobrar debido a que las cuentas de la empresa que les emplea son noruegas. También lo tienen muy complicado para volver a su país por la ausencia de vuelos. Lo sorprendente es que aquí en el pueblo, de alguna forma, consiguen mantener la paz. Pues bueno, a partir de aquí ya estas son las últimas casas del pueblo, último edificio residencial, últimos edificios. Y después de ahí ya no hay nada más, parece que sigues la carretera unos kilómetros y llegas a un helipuerto. Y es el helipuerto del pueblo y ya está. Así que vamos a volver hacia el centro, a ver si podemos ver el pueblo, el puerto y un par de cositas más antes de que se nos haga de noche. Otro edificio abandonado. Estas son las motos de nieve de Go Ártica. Es verdad porque sí tienen motos de nieve muy modernas. Vale, pero son solo las motos de nieve de los guías, no de los turistas. Y lo veis porque todas tienen el sitio de la caja esa para meter los rifles. Y justo enfrente, la tienda de souvenirs de Varensburg. Todo esto, todo lo que hay aquí, o prácticamente todo, lo hacen en el edificio servonorial que hemos visto antes. Mira esto, de vuelta a la Unión Soviética. Le pregunté por cuánto tiempo llevaba aquí y si le gustaba. Pero le pareció incómoda la pregunta, así que no insistí más y nos fuimos. Vamos a ver que aquí hay como un mirador. Esto tiene que tener unas vistas de locos, ¿eh? Guau, 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 guau. Mira esto, qué barbaridad. Mira la montaña de carbón que hay ahí. Y es que justo ahí detrás, todo esto es parte de las minas. Estos puentes de aquí son los que extraen el carbón de las minas que está bajo tierra. Ahí, ese edificio de ahí, es la entrada de las minas que hemos visto antes. Es conveniente tener la zona de extracción del carbón justo al lado del puerto. El sustento de este pueblo se basa en la exportación del carbón a países del norte de Europa y dependen totalmente de Rusia para la comida y la moneda. El turismo está empezando a desarrollarse, pero aún no alcanza para revivir el pueblo. Más aún con el golpe que se ha llevado por la guerra. Por otra parte, Rusia ha dicho que planea construir una procesadora de pescado para empezar a exportarlo también. Y eso es la central eléctrica, la central que da electricidad y calefacción y todo al pueblo este. Básicamente, el pueblo este está mantenido gracias a la mina de carbón. O sea, energía limpia, evidentemente. Igualmente, Barentsburg también ha visto su población decrecer considerablemente desde los más de mil que llegó a tener durante su esplendor. Aquí sí que no he visto prácticamente ningún coche. Y sí hay carreteras, ¿veis? Hay varias carreteras. Pero lo poco que hay son motos de nieve. El resto es que no tiene mucho sentido tener un coche aquí, ¿sabes? Casi no hay sitios donde conducir. Puedes conducir hasta el puerto, hasta el helipuerto y poco más. La única razón para la que viene aquí es para trabajar. No hay ningún sitio donde irse de paseo o a pasárselo bien, ¿sabes? Que requiere un coche. No merece la pena tener un coche. Los únicos vehículos así a motor que necesitan carretera por aquí. Hay máquinas quitanieves, camiones que transportan mercancía y cosas de las minas. A lo mejor alguna furgoneta para llevar trabajadores de un sitio a otro. Y ya está. Anda, chaval, lo que he visto aquí también. Como todo pueblo ruso que se precie, tiene aquí su pista de patinaje sobre hielo. La actividad de ocio por excelencia de prácticamente todo ruso. Creo que la están construyendo, ya ves, no se ve casi nada plana, homogénea y tal. Creo que aún no está terminada. Capaz que esto es la actividad de ocio, la única cosa de ocio que se puede hacer aquí. Tres días después de estar yo, el 23 de febrero, inauguraron la pista de hielo para celebrar la primera salida del sol y el fin de la noche polar. Que en Barentsburg llega dos semanas antes que en Longyearbyen. ¿Sabes si tienen algo para hacer para divertir la gente aquí? En este edificio, es como una casa comunal. Como una casa cultural o algo así? En este edificio tenía un jardín allí. Sí, eso es lo que es tan grande. Y por último dijo que también hay gente que va a cazar. O que hay un lago de agua dulce al otro lado del fiordo con varias cabañas donde algunos van a pasar el rato. ¿Es también owned by the company that's coming there? Sí, todo lo que está ahí. El barrio, el cabrón. ¿Y para cazar, qué pueden cazar? ¿Reindeers? Sí. Pues eso, algunas cosas sí pueden hacer aquí, pero mucho, mucho tampoco hay para hacer. Bueno, y antes de irnos, esto de aquí es el hospital de Barentsburg y es bastante grande y se ve, se ve decente. Hacen operaciones menores también, algo tienen, algo tienen. Desde aquí sí se ve bien la central eléctrica. Y ya veis, pues con el carbón de la mina alimentan todo el pueblo, el agua caliente, electricidad, todo. Mira ahí, ¿veis? Es el ferry que en verano usan para ir de este lado, allí a las cabañitas del otro lado del fiordo. Vale, esto ya es lo último que vamos a ver de Barentsburg. Aquí, el fiordo completo, el pueblo ya queda ahí justo detrás. Pero veis aquí todos los cables y los postes de electricidad que venían hasta estos edificios abandonados de aquí, que eran parte de la mina antiguamente, pero ya está totalmente abandonado. La razón de Rusia de tener este pueblo aquí ya no es razones económicas. Realmente, bueno, ya veis, el poco carbón que saquen de aquí y exporten a otras partes, ya veis lo que significa para Rusia. Pero es sobre todo razones políticas. Les viene muy bien tener este pueblo y con este pueblo un puerto aquí en el Ártico, en el futuro con el calentamiento y todo, que previsiblemente se habrán muchas más rutas de tráfico y transporte por el océano Ártico, pues tener este pueblo suyo aquí, tener poder de decisión aquí, tener territorio suyo aquí, les viene muy, muy, muy bien. Y por eso, ya te digo, el pueblo no da grandes beneficios, pero lo están manteniendo como pueden para eso, para poder mantener como sea esa presencia en el Ártico. Pasar unas horas en este pueblo realmente fue como teletransportarme de vuelta a Siberia por un rato, más aún con esos infinitos paisajes blancos y el frío que hacía. Es fascinante la inexplicabilidad de los sitios que se puede encontrar uno de vez en cuando. Gracias por última vez a Blue Banana por apoyarme en esta aventura. Pasaros por su canal, que está enlazado en la descripción, porque ahí publicaremos un vídeo adicional con contenido extra de este viaje que no os deberíais perder. Muy corto, pero para mí muy interesante, espero que para vosotros también. Ahora tenemos que conducir otras tres horas más por donde hemos venido de Wettalongier Bayern. Nos despedimos con estas vistas maravillosas de otro mundo. Esto es lo mejor del día, sin duda. Y ya está. Y lo último que voy a verte es Palmar también.